Buenos días clientes y amigos de las cartollas.com, MDQ Autobody Repair Shop Nuevo ingreso el día jueves 6 de diciembre Una Coupé Ford modelo 34 Como pueden ver, una belleza realmente Habíamos dejado de hacer este tipo de trabajos De antiguo pero en realidad Este vehículo está en su total originalidad Es decir, no tiene absolutamente ninguna reparación hecha Esta original de fábrica por eso nos llamó la atención Y por eso decidimos hacerla Para que quede realmente bien Quiero que vean que está totalmente y carente de partes Y con mucho, si veo en varias partes Así que esta va a ser una restauración completa Es una Coupé Ford modelo 34 Realmente una belleza Recién acabamos de entrarla Hay que desarmar todo y empezar a fabricar sus partes Por supuesto, la parte baja hay que hacerla en su totalidad Como pueden ver, pisos, parantes, etcétera, etcétera Está en su estado original absolutamente todo el vehículo Pero por supuesto para reparar Así que este es el ingreso del día jueves 4x34 para la restauración completa Va a llevar un tiempo hacerla por supuesto Porque no vamos a poder estar todo el tiempo encima de ella Pero de cualquier manera vamos a ir mostrando Mediante fotos la restauración de este vehículo Este video vamos a suscribirlo también en nuestro canal de YouTube Que es David Arias Sánchez Como pueden ver es una Coupé original Totalmente original Para hacer una restauración completa Podemos repetir Es una Ford Modelo 34 Coupé Que acabamos de ingresar para restaurar completa Absolutamente toda la Coupé se va a hacer Vamos a trabajar en toda la carrocería Por modelo 34 Coupé Es hermosa como pueden ver Y por supuesto está en su total ingeniería Nadie la tocó absolutamente No hicieron nada Está todo original Lista para reparar Así que vamos a Podemos a trabajar en ella Como pueden ver Tiene varias cosas para hacer Un trabajo bastante intenso Pero vamos a Hacerlo sin prisa pero sin pausa Puedo repetir Coupé formo de los 34 Para restauración completa Acabamos de ingresarla hace Apenas media hora Así que gracias fan Por confiar en Lascar 2 Gracias a todos como siempre Por los comentarios La visualización es super like a la página Si te gusta este video Te puedes suscribir a nuestro canal de Youtube Que es David David Sánchez O Lascar2yacup.com Ahí vamos a estar subiendo Remanentemente videos de este tipo Estamos muy agradecidos Atentamente Lascar2yacup.com Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos